El audio que escucharemos a continuación es una referencia de los escritos de Luisa Picarreta titulado Todas las cosas creadas están veladas solo en el cielo todo está develado En su escrito de fecha agosto 2 de 1930 Luisa describe lo dicho por nuestro Señor Hija mía, todas las cosas acá abajo tanto en el orden sobrenatural como en el orden natural todas están veladas solo en el cielo están develadas porque en la patria celestial no existen velos sino que las cosas se ven como son en sí mismas Bueno pues continuando y para complacer a algunos que me lo han pedido vamos a tomar tal vez unos temas un poco más ligeros porque parece que el de la meditación pasada pues quedó ahí es un poco digamos pesado para la inteligencia pero como ya están mencionados los capítulos que más o menos analizamos pues ya ustedes después podrán continuar meditando sobre esos capítulos que son de vital importancia porque son del volumen 15 recuerden que el conocimiento acerca de la divina voluntad como nuestro Señor lo enseña aquí la parte o las cuando ya empieza la doctrina más fuerte es a partir del volumen 11 o 12 digamos y del 11 al 17, 18, 19 estaría toda la enseñanza toda la sustancia de esta enseñanza a partir de ahí pues ya se sigue bordando sobre aquel sobre aquella base fundamental que se da en esos capítulos del 11 o 12 al 18, 19 entonces como les decía para complacer a algunos que así me lo han pedido vamos a les voy a leer y a meditar sobre un capítulo del volumen 28 estos volúmenes como todos ustedes saben no están todavía a disposición general sin embargo pues yo que tengo la fortuna inmensa de tenerlos todos puedo compartir con ustedes algunos de estos capítulos entonces este es del 2 de agosto de 1930 del volumen 28 dice Luisa estaba pensando en las tantas verdades que el bendito Jesús me ha dicho sobre la divina voluntad y que sólo para obedecer he escrito sobre el papel y que algunos al leerlos no sólo no quedan presas de estas verdades sino que me parece que las tienen como verdades que no vale la pena tomarlas en cuenta y yo me sentía apenada por esto pues mientras a mí me parecen como verdaderos soles uno más bello que el otro capaces de poder iluminar a todo el mundo pero a los demás parece que es al contrario para algunos parece que esto no tiene la virtud ni siquiera de darle un poco de calor o de darle un poquito de luz entonces mientras esto pensaba mi amable Jesús toda bondad me dijo y esto es esta experiencia de Luisa pues nosotros yo la vemos la experimentamos también como un capítulo o una verdad que a nosotros nos parece luminosísima que llega nuestra alma que nos penetra profundamente al punto de transformarnos y estar cautivados con esa verdad a otras personas que no tienen este conocimiento de la divina voluntad parece que no les están diciendo nada cuando uno dice pero si esto necesito digerirlo quien sabe cuántos días y otras personas que lo leen pasan por encima y dicen esto no tiene nada no dice nada por no decir no le entiendo entonces Jesús vamos a ver la razón de por qué a unos si les cala si les asemella si les llama la atención si los cautiva otros pasa desapercibido para otros hija mía todas las cosas acá abajo tanto en el orden sobrenatural como en el orden natural están todas veladas solo en el cielo están de veladas porque en la patria celestial no existen velos sino se ven las cosas como son en sí mismas así que allá arriba allá en el cielo la inteligencia no es necesario trabajar para comprender porque por sí mismas se muestran todo tal cual son y no se necesita trabajo para comprender para reflexionar como nosotros acá abajo necesitamos hacer un esfuerzo de meditación de reflexión de proceso de nuestra inteligencia que vaya ordenando de alguna manera las diferentes ideas una después de otra y vaya formando con ese ordenamiento de ideas todo el digamos la formación de esa verdad que se conoce en el cielo no basta una mirada y todo es abarcado por nuestra inteligencia de un solo golpe según su capacidad allá arriba si algún trabajo hay que hacer que no es el de la inteligencia para comprender si se puede si acaso se puede llamar trabajo es el de gozárselo y hacerse feliz en las cosas que desveladamente se ven en cambio acá abajo no es así además allá en el cielo el alma separada del cuerpo con su inteligencia y los sentidos del alma pueden como aquí dice y todos lo sabemos comprender de un solo golpe sin necesidad del proceso que el alma que está en el cuerpo necesita hacer con la materia que es el cerebro entonces el alma en el cuerpo está digamos sujeta al proceso material biológico químico como ustedes quieran del cerebro para ir comprendiendo el alma en el cielo o fuera de sí misma muchas veces como Luisa que veía las cosas con el alma las comprendía luego volvía dentro de sí al uso de los sentidos y entonces se encontraba vamos a decirlo entorpecida el alma de Luisa por el cerebro porque tenía que reducir a un proceso mental lo que Dios había formado en su alma sin necesidad de su cerebro y entonces por eso la dificultad para poner por escrito todas esas vivencias tan grandiosas que captaba y que vivía desveladamente luego metiéndose digamos de nuevo a usar su cerebro venían las dificultades por eso Jesús tenía que auxiliarla en darle a su cerebro digamos las palabras para poder concretar en palabras lo que de un solo golpe veía con su alma fuera de sí misma y varias veces así lo dice en el volumen 19 por ejemplo se queja también después de tener que escribir y volver en sí misma y tener que escribir dice es que me sucede como alguien que se mete al mar y que mientras está en el mar todo el mar le está rodeando pero luego al salir del mar y ponerse en la playa apenas unas gotitas queda empapada en la piel y todo aquel mar queda como separada de nuevo de ella y solo unas gotitas se lleva de ese mar bien pues algún trabajo hay que hacer en el cielo la inteligencia no es para comprender sino para gozárselo y para hacerse feliz en lo que de un solo golpe comprende porque no están veladas las cosas en cambio acá abajo no es así puesto que como la naturaleza humana es espíritu y cuerpo no está entonces el velo del cuerpo le impide al alma de ver mis verdades esto se conecta con lo que decíamos en la mañana ver en mi voluntad ve en mi voluntad si hay actos de otras criaturas hechos velo los sacramentos y todas las demás cosas están velados vemos la materia pero lo que hay dentro es un velo la materia que nos impide ver a Jesús que no solo que está sino que es dentro yo mismo verbo del padre tenía el velo de mi humanidad lo que decía los sentidos que vieron de lo que Jesús hizo pues el velo de su divinidad quedaba velado en los velos de su humanidad y no solo de su humanidad sino más aún de su cuerpo todas mis palabras mi evangelio bajo formas de ejemplos y de semejanzas también quedaba de alguna manera velada su divinidad aún en los evangelios y por eso también yéndonos todavía a este nivel están pues los protestantes que teniendo este velo de la humanidad de Jesús aún en los evangelios y no queriendo romper este velo con el magisterio de la iglesia no ven lo que hay atrás de ese velo porque negando la luz que el magisterio de la iglesia les daría para poder develar o desvelar de alguna manera el evangelio se quedan con el evangelio velado a pesar de que lo lean porque como no lo leen como lo lee la iglesia no lo leen con la luz del espíritu santo que es la que es la la luz que tiene la iglesia para leer el evangelio y develarlo se quedan en el puro velo y por eso no penetran no pueden desvelar la humanidad de Jesús ni el evangelio para encontrar la divinidad de Jesús y si vamos a la santísima virgen pues se puso la cosa más velada todavía por eso tan importante como decía yo en la mañana el magisterio de la iglesia las enseñanzas que como maestra asistida por el espíritu santo nos devela como es la interpretación como es la sustancia de lo que hay tras esos velos y quien me comprendía está hablando de mi humanidad que estaba velada a mi divinidad y quien me comprendía solo quien se acercaba y me escuchaba con fe en el corazón con humildad y con querer conocer la verdad que yo manifesté que yo les manifestaba con fe con humildad y con querer conocer la verdad fe humildad y voluntad de querer conocer la verdad y estos tres elementos después los va a manejar porque es de la manera en que se necesita para comprender todo lo que está velado aún en estos escritos de Luisa fe humildad y querer conocer la verdad si no hay estos tres elementos todo queda velado no solo los escritos de Luisa sino el evangelio y todo todo con hacer esto con esta actitud rompían el velo que ocultaban mis verdades y encontraban el bien que había en ellos con la fe con la humildad y con querer conocer mis verdades para ponerlas en práctica aquí entra otro elemento no nomás la fe la humildad y la voluntad de querer conocer sino además la voluntad de querer poner en práctica esto formaba el trabajo que hacían y con este trabajo rompían los velos y encontraban mis verdades tal como son en sí mismas y esto los llevaba a que quedaban atados a mí y dotados con el bien que contenía mi verdad otros que no hacían este trabajo de fe humildad querer conocer para poner en práctica tocaban el velo de mis verdades pero no llegaban al fruto que había dentro y por eso quedaban en ayunas y no comprendían nada y volteándome las espaldas se alejaban de mí vean hay que repetir tres elementos para cuatro para que nos grabemos porque eso es uno de los modos en que tenemos que disponernos para recibir un tan un tan grande bien como decíamos en la mañana fe humildad querer conocer la verdad para ponerla en práctica esto es lo que nos tiene que mover así tenemos que tener esta actitud de movernos no solamente si falta una de estas a mí me parece que no funcionamos porque querer conocer simplemente por curiosidad no se nos devela del todo la verdad que está dentro querer conocerla para ponerla en práctica es donde ya después de acercarnos con la fe y con la humildad es lo que nos va a romper los velos que ocultan estas verdades para verlas luminosas y penetrantes en nuestra alma y así lo mismo son las verdades que yo con tanto amor te he manifestado sobre mi divina voluntad y te las te las he manifestado para hacer que resplandezcan como soles develados tal como son no así son mis verdades que yo con tanto amor te he manifestado sobre mi voluntad divina pero para hacer que resplandezcan como soles develados como son deben hacer ellos su trabajo y el camino para tocarlos y esto es la fe deben desearlos y quererlos conocer y plegarse y humillar su inteligencia para abrirlos para hacer entrar en ellos el bien y la vida de mis verdades ven como la humildad aquí la dirigió a la actitud de la humildad de la inteligencia la humildad de la inteligencia es aquella que virtud que teniendo nosotros una inteligencia puramente libre queremos plegarla como aquí dicen a lo que dios nos enseña para comprender lo que dios nos enseña y no usarla por nosotros mismos quitar ese ejercicio de tratar de comprender a dios y trabajar por nuestra cuenta para formar nuestro propio dios nuestras propias verdades nuestros propios conceptos esa es la soberbia de la inteligencia y es la peor porque esta soberbia de la inteligencia como ustedes ven nos aleja de la verdad y este esquema ha sido este problema de la inteligencia y de la razón que hizo crisis por ahí desde la revolución francesa desde finales del siglo XVIII donde explotó la diosa razón dios tendrá sus cosas pero para mí no hay más dios que lo que yo pienso no hay más religiones que las que yo me formo y ahí bien empezó la razón bueno la revolución francesa como culminación de los movimientos anteriores la revolución francesa la que se toma como un pues como un evento importante donde se resume todo aquel endiosamiento de la razón y que trae sus consecuencias desde entonces hasta ahora y lo estamos viendo el caos de la sociedad mundial por eso porque usó su inteligencia para formar sus doctrinas y no para plegarla ante el magisterio de la iglesia y tratar de comprender la verdad según dios que resultó que echó a dios para afuera de la sociedad con todas las consecuencias que estamos viendo en todos los países del mundo por cierto el primer el primero que funcionó así fue nuestro primer padre adentro sea como sea entró primero esta soberbia de la inteligencia de no aceptar de alguna manera lo que dios decía sino y el demonio fue a lo que lo tentó seréis igual que dios seréis como dioses como ustedes ven entonces el otro quiso pensar por su lado es decir usar su inteligencia no para entender las cosas de dios sino para formarse para inventarse un dios bueno y así funcionamos cuantas veces no hemos oído bueno que dios no me dio la inteligencia para que yo piense una inteligencia libre que dios no nos dio la libertad etcétera sí pero nos la dio para que meritoriamente en cuanto a la voluntad hagamos la de él y en cuanto a la inteligencia la usemos para comprender lo de él así son mis verdades que yo con tanto amor te he manifestado sobre mi divina voluntad para hacer que para hacer que resplandezcan como soles de velados tal cual son deben hacer su trabajo el camino para tocarlas que es que es la fe deben desear conocerlas y rezar y humillar su inteligencia para abrir los velos y para hacer entrar en ellos el bien y la vida de mis verdades si esto no hacen no si esto hacen romperán el velo y las encontrarán a estas verdades más que fúlgidos solos si esto no hacen quedarán ciegos y yo podré repetirles lo dicho en el evangelio tenéis ojos y no veis oídos y no oís lengua y sois muros entonces para que este conocimiento como decíamos en la mañana lo importante que es conocer la persona de Luisa para conocer la obra que Dios hizo en ella pues aquí ya vienen los cuatro o tres cuatro elementos para que esto resulte para que Luisa y toda la obra que Dios hizo en ella resplandezca como verdadero sol sobre toda la humanidad la humanidad debería tomar esa actitud fe humildad voluntad de conocer para poner en práctica a ver cuándo Dios nos da esta gracia a todos para que Luisa resplandezca como un sol porque todo está velado mira aún en el orden natural las cosas están veladas las frutas tienen el velo de la cáscara quien recibe el bien de comerlas quien hace el trabajo de acercarse al árbol de tomar el fruto de quitar la cáscara que lo esconde que esconde el fruto y sólo este es el el que lo toma y hace de ese fruto su alimento ejemplos sencillos claro ahorita quien va el que quiere una naranja pues en vez de ir al árbol va al mercado ya no va al árbol pero en fin ese acercarse aunque vaya al mercado tiene que ir acercarse a la naranja tomarla pelarla y comérsela y quien no hace ninguno de estos cuatro pasos tan elementales tan evidentes y tan sencillos pues no tiene la naranja en el estómago los campos están velados con la paja quien toma el bien de lo que aquellas pajas ocultan bueno pajas o espigas aquí la traducción porque está en Italia quien quien las desviste de esas pajas o espigas tiene el bien de tomar el grano para hacerse un pan o para hacerse su alimento cotidiano en suma todas las cosas acá abajo tienen un velo que las cubre y para dar al hombre para dar al hombre el trabajo la voluntad y el amor para darse al hombre se necesita el trabajo y la voluntad y el amor de poseer para poder gustar ahora mis verdades superan grandemente las cosas naturales y se presentan a la criatura como nobles reinas veladas en acto de darse a ellos a ellas pero quieren o exigen se necesita el trabajo de ellos quieren que se acerquen que se dirijan los pasos de su voluntad a ellas para conocerlas para poseerlas y para amarlas condiciones necesarias para romper el velo que las ocultan pero roto el velo con su luz se hacen camino por ellas mismas dándose en posesión de quien las ha buscado es muy interesante porque quien toma esta actitud de acercarse rompe el velo de las verdades y un buen día se le ilumina el alma y ya tomar posesión es fácil porque ya está develada una vez que se devela la verdad por eso por experiencia ustedes también la tendrán el fulano o mengano no pues es que no le ha entendido y no le ha entendido y no le ha entendido y un buen día llega ese fulano ya le entendí y llega felicísimo ¿por qué? porque estuvo en ese punto en que su buena voluntad develó esa noble reina que es la verdad oculta y desde ese día como ya lo tiene develado empieza a disfrutar de la posesión de ese bien y difícilmente se regresa porque ya tiene ese mismo esa misma verdad develada empieza a comunicarle todos los bienes que contiene y eso lo hemos visto yo diría casi todos los que estamos aquí no solo en nosotros sino en algunos otros como han de alguna manera caminado así hasta que tuvieron buena voluntad de acercarse y decir bueno a ver qué es esto por los mismos comentarios que hacemos entre nosotros así ha sucedido pues yo después de tantos años decía uno pues un buen día tomé esto y me cambió la vida pues sí ese día entendí develó el contenido de las verdades y otros con los libros de Luis ahí en el buro que de vez en cuando los quieren leerlos cuando les gano tal que no se les devela la verdad contenida adentro y continúan caminando como si fuera cosa de nada como si fuera una cosa más pero aquel que se le develó pues tiene hambre de conocer una más y otra más y otra más esta es la razón por la que quien lee las verdades sobre mi divina voluntad y hacen ver que no comprenden lo que leen es más muchos hasta se confunden porque falta la verdadera voluntad de quererlas conocer se puede decir que falta el trabajo para conocerlas y sin el trabajo no se adquiere nada ni se merece un bien tan grande y yo con justicia les niego lo que abundantemente doy a los humildes y que suspiran el gran bien de la luz de mis verdades no comento esto porque todos lo vemos en nuestro alrededor esta es la razón por la cual quien lee las verdades sobre mi divina voluntad y hace ver que no comprende lo que lee es más hasta se confunde es porque le falta la verdadera voluntad de quererlas conocer se puede decir que le falta el trabajo para conocerlas y si en ese trabajo no se adquiere nada ni merecen un bien tan grande y yo con justicia les niego lo que abundantemente doy a los humildes es decir a los que pliegan su inteligencia a los que se acercan con fe para querer conocer y poner en práctica eso mientras no se acerquen así no se les deberá la verdad y no hay círculo vicioso que se debe romper con esa actitud de fe humildad quererlas conocer y esto lo doy abundantemente a quien suspira por el gran bien de la luz de mis verdades hija mía cuantas verdades mías ahogadas por quien no quiere conocerlas y no quiere hacer el pequeño trabajo para poseerlas siento que quisieran si lo pudieran ahogarme a mí mismo y yo en mi dolor estoy obligado a repetir lo que dije en el evangelio y lo que hago con los hechos que quito a quien no tiene y que o que tuviera cualquier pico pequeña cosa de mis bienes y los dejo en la miseria porque estos no queriéndolos y no amándolos los tendrán sin estimarlos y sin ningún fruto y daré y doy abundantemente a aquellos que tienen recuerda el que tiene poco se le va a hacer aquí tengo que tiene muchos la drama que tienen porque estos los tendrán como preciosos tesoros y los harán frutificar siempre más bueno pues ven una enseñanza del volumen 28 que por otro lado no es bastante son bastante accesibles no son capítulos tan pesados entre comillas como los del volumen 15-16 que están enseñándonos el interior de la humanidad de Jesús y como su divinidad obra ven él esto ya son cosas más ligeras pero cuánto nos sirven aún para poder develar todo lo que estuvimos meditando en la hora anterior acerca de la actividad de la humanidad de Jesús en la divina voluntad y que nos parecía una cosa pues bastante pesada por así decirlo pero con la humild con la fe con la humildad con las ganas o voluntad de querer conocer para poseer y poner en práctica los velos de la humanidad de Jesús se nos develarán y comprenderemos lo que se nos hacía muy pesado bastante más rápidamente porque esa verdad develada como sol nos iluminará nos comunicará todos los bienes que contiene y continuaremos fácilmente haciéndonos felices y dando más frutos y que Dios nos dé más si mostramos nuestra buena voluntad de querer atesorar no que se los quite a los demás eso ya sería demasiado pedido hasta con que a mí me dé más no sé de dónde los saquen y que Dios nos dé más Gracias por ver el video.